¿Qué es el gasto social de las tres consejerías? Entonces, en lo que nos hemos gastado realmente el dinero, ¿en qué ha sido? En mantener el funcionamiento de los centros, de los centros de salud, de los hospitales, de los colegios o de los centros de mayores. Y en todo eso, en esta legislatura nos hemos gastado mil millones más que en la legislatura anterior. Y de los cuales, 773 millones se han destinado de más a la sanidad de Castilla y León, a los gastos de funcionamiento, los gastos de todos esos centros sanitarios. El otro gran objetivo ha sido reducir el déficit a lo largo de la legislatura. De manera que entre el año 2011 y el 2014 se ha reducido un 60%. Estas son las dos grandes prioridades junto con la modernización de la administración. Y el cambio en esa administración para hacerla más cercana al ciudadano. Entiendo las medidas duras y de ajuste que se tomaron desde el gobierno central, porque no quedaba otro remedio para evitar un más que seguro rescate de la economía española que hubiera impedido mantener el estado del bienestar, como ha ocurrido con otros socios europeos, como Portugal o Grecia. Entendiendo que ha habido que tomar medidas de ajuste, sí es verdad que he hecho en falta más diálogo. Más diálogo, más explicación de las medidas también a las comunidades autónomas. Durante el año 2014 el cambio de tendencia y sobre todo el cambio de tendencia ya también en un sector que ha sufrido mucho la crisis como es la construcción, ha propiciado ese incremento de la recaudación de casi un 7% en el año 2014. Y ahora en lo que llevamos de año, con las mejores perspectivas que está habiendo para el año 2015, pues estamos hablando de que en los dos primeros meses del año, enero y febrero, que es el último mes cerrado, la recaudación se ha incrementado cerca del 27%. Nos abonaron más de 600 millones, 601 millones, y esto nos ha permitido pagar todas las facturas pendientes sanitarias fundamentalmente del año 2014, es decir, ponernos al día en los pagos, que no habíamos podido hasta que no nos ha llegado este dinero, y a partir de ahora, es decir, el mes de abril, ya esperamos pagar a los proveedores a menos de 30 días.